Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Ranch Simulator Este grandísimo juego y antes que nada deciros que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie Del último episodio que pedir el apoyo, la verdad es que os habéis comportado súper, súper bien Y los dos últimos episodios han tenido bastantes visitas, han tenido bastantes likes O sea, que os está molando, así que por favor, si te mola este juego, dejad un like si te mola el canal también, por favor Porque así ayudáis al canal también a crecer, aunque vosotros creáis que no y para vosotros sea una tontería Que es una tontería porque es darle a un botoncito y después poner un comentario lo que a ti te surja del vídeo Y si no estás suscrito, suscribirte y activar la campanita si te mola el contenido Y para ti es una tontería, pero para mí me ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Así que lo dicho, espero que le dejéis el like, que lo apoyéis Y si queréis interactuar conmigo y todo eso, abajo en la descripción también está Discord y Twitter Que es totalmente gratuito para todo el mundo y podéis entrar sin ningún tipo de problema Y eso, en que podéis entrar sin problema No sé por qué no se han cargado las texturas, ¿veis que no están cargadas las texturas? No lo sé por qué, no están cargadas Bueno, no pasa nada, ahora cuando dormamos o lo que sea, se cargarán No tengo ni idea de por qué no están cargadas Bueno, en el episodio anterior nacieron ya los primeros cerditos Como veis ahí están los tres cerdos, están por ahí dando vueltas Y nada, a esperar a que crezcan, a saber qué es A ver, podemos mirarlo ya Vamos a mirarlo A ver lo que son A ver, ¿tú qué eres? Tú eres macho, creo yo, ¿no? Ese es macho porque no tiene tetillas ¿Y tú qué eres? ¿Otro macho? Parece que sí, que es macho también Y este... Pues no lo sé, parecen todos machos, la verdad No sé si es así o no Puede ser que no, la verdad Puede ser que me lo esté inventando totalmente Esto se supone que debería estar lleno, ¿no? Sí, bueno Se supone que está lleno porque yo lo he llenado Si no, le doy otra vez y ya está, ¿vale? Así rápidamente Mantener para llenar todos los comendoros Vale, le damos varias veces Y bueno, también en el episodio anterior Si no lo habéis visto Habrá aparecido al principio del vídeo Para que lo podáis ir a ver Al final del vídeo también aparecerá Lo que viene siendo Todo... Toda la lista de reproducción Para que la veáis también Y hicimos esta zonita Este corral Para el tema de las vacas, ¿vale? Porque hoy queremos conseguir Nuestras primeras vacas Así que vamos a ponernos manos a la obra Vamos a coger lo que viene siendo... No sé lo que va a pasar al juego Está como bugueado, la verdad ¿Veis el de este? Lo voy a reiniciar, un segundo A ver si puedo guardar aquí Lo he intentado arreglar Tiene las opciones en alto Todo normal Como lo tenía siempre He reiniciado el juego y todo Y no se cargan las texturas No sé por qué hoy No le apetece A lo mejor cuando durmamos Se carga No tengo ni idea El por qué Bueno, no he mirado lo que tenía aquí ¿Esto por qué lo llevo? Esto ya está cargado Y esto lo tenemos todo vacío Así que vamos a ir a mirar alguna misión Y qué raro que no se carguen las texturas La verdad Me raya un montón Porque ya os lo digo Está todo como lo tengo siempre No he cambiado nada Nada Está todo exactamente igual Y hoy no quiere cargar las texturas No lo sé por qué Pero bueno Ya sabéis que pronto Ya queda menos Bueno, un mes más o menos Para que salga Este jueguito Con la nueva actualización Con el tema del nuevo motor gráfico Que ahí sí que lo vamos a ver Pero flipando Como vamos a ver el juego Que va a ser el mismo juego Pero cuidado Van a traer un montón más de cosas Más animales Más edificios Van a traer muchísimas cosas El juego va a cambiar por completo La jugabilidad y todo Así que Qué ganas Qué ganas Que metan el nuevo motor gráfico Pero yo lo estoy disfrutando Con este motor gráfico El juego Y la verdad es que Se disfruta muchísimo Así que si lo queréis pillar Si lo veis con oferta Cualquier cosita Pillároslo Porque merece muchísimo Muchísimo la pena Merece muchísimo la pena Porque te da muchísimas horas De juego Y la verdad es que Está muy bien Hoy nos pide la caza Así que Lo que tenemos que hacer Pues es Traerle 8 trozos de carne Así que Bueno Vamos a salir a cazar A ver si podemos ganar Algo de dinero A ver si mientras Crecen los cerditos Y ya puedo empezar A matar macho O lo que sea O Mientras que crecen los cerditos A ver si pueden tener Otra vez crías Que no lo sé No tengo ni idea Cómo va Así que bueno Vamos a Vamos a intentar cazar Y a ver si se arregla Lo de las texturas Por favor Porque necesito que se arreglen Para que se vea Decente En plan Es que me pone nervioso Hasta a mí Verlo todo plano No lo sé Me parece muy feo Es que no se ve Ni bien lo de la derecha Y ya os digo Los gráficos están en alto Que no los tengo en épico Porque lo veo una tontería Que me coma tantos recursos Cuando se ve exactamente igual A como se ve ahora a mí En alto ¿Sabéis? Entonces no hay mucha diferencia Entonces Tampoco digo Para que voy a A ponerlo en épico Para que el ordenador Este tirando más Así por la cara Vale He venido aquí Para ver el dinero Que teníamos Tenemos 282 Necesitamos Bueno Necesitamos comprar metal Para el tema del molino Una vez que tengamos el molino Hay que ahorrar 1800 Para comprarse Tanto el macho Como la hembra Y tenemos un remolque Que no sé muy bien Si sirve para meter una vaca No lo sé Yo creo que sí Que las vacas Se pueden meter en el remolque Oye Este coche está guapo Con su aleroncito Si lo tuviesen un poquito más tuneado Cuidado Cuidado Que estaría muy guapo El cochecito Ahora mismo de coche Solo tenemos este Y tenemos el remolque Pero bueno Poquito a poco Lo iremos consiguiendo También deciros Estoy subiendo Como 3 episodios A la semana ¿Vale? Para los que no estéis atentos Y todo eso Y os mole esta serie De verdad Anda Esto A ver si lo arreglan Por favor Que Que el arma no esté cargada No lo entienden Porque no está cargada Bueno No pasa nada Lo hemos perdido Nunca me acuerdo La verdad Nunca me acuerdo De ponerla a cargar Nada más Que reaparezco Mira Aquí están cargadas Las texturas Pero aquí no No lo sé Porque La verdad Es como que Carga más lento No lo entiendo A ver si lo vemos otra vez Pues eso Que estoy subiendo 3 episodios De Run Simulator A la semana Mi idea es Marte A las 9 de la noche Jueves A las 9 de la noche Después del Sería el Como segundo vídeo Del día Y el sábado Como único Vídeo del día ¿Vale? Ostras Una manada de lobo Uno Y este ¿Y este qué se hace? ¿Y por qué Tiene que recargar? ¡Qué susto, tío! En todos los vídeos Me pegó un susto Coño Joder Me cago en todo, tío Y las texturas Que no se cargan Mira la carne Todo plana Increíble Sin nervios Sin nada De verdad La había escuchado Pero no me lo esperaba Tan cerca Y ese ni la había visto El que tenía al lado La verdad Joder ¡Qué susto, tío! ¡Of, uf! Eh ¿Haré short? No sé Quiero hacer Recopilaciones de sustos Y a lo mejor Un vídeo o algo de eso Bueno Lo que iba contando Que estamos subiendo 3 Joder 3 episodios seguidos Pegándonos un susto Increíble Pero 3 seguidos ¿Eh? Mira, otro lobo ¿Pero qué pasa? Hoy los lobos han salido En manada grande, ¿eh? Eh, pues Eso Que estoy subiendo 3 vídeos De The Run Simulator Eh Martes Por la noche A las 9 Hora española Siempre Hora española La hora que yo diga En vuestros países Pues bueno Eh Para 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 Latam Cuando subo los vídeos A las 9 de la noche Mucho mejor Porque proye de día ya Y eso Que es mucho mejor Para ellos Es que es por la tarde Entonces pues Le viene mucho, mucho mejor Siempre tengo más reproducciones Cuando es aquí de noche En España Que cuando yo subo el vídeo A las 4 de la tarde, ¿vale? Porque mi mayor público Soy de Latam Y eso Pues que la mayoría del público Que me veis Soy de allí Y os viene mejor Ese horario Pero bueno Lo que iba contando Que mal se ve El puto juego Así, tío Mirad que plano Se ve el puto juego, tío Que mal, eh No le hacen nada De justicia a esto Y no sé por qué El bug este Y no sé arreglarlo La verdad A ver si Después se arregla Al dormir O lo que sea Y Y después pues El sábado Como único vídeo A las 4 de la tarde Que ahí a los de Latam Le pilla un poco peor Pero bueno Lo pueden ver por la noche Perfectamente Bueno Cuando aquí es de noche Allí pues Ya será su hora De estar de tranquilo Que será por la tarde Más o menos Sabéis Pues bueno Vamos a seguir buscando Yo creo que tenemos carne Para entregarle ya Así que vamos a ir Dirección el cazador Pero antes Vamos a pasar por la gasolinera Sí Por aquí pasamos por la gasolinera Echamos Fuela esto Para que se quede Bien Y Ya nos podemos Mover sin ninguna Preocupación No entiendo De verdad, eh Venimos aquí Ponemos esto aquí Y He traído la carne Perfecto Me sobra 3 Creía que tenía menos carne Creía que tenía 6 Pues no Teníamos mucho más Bueno Mejor Eh No ha sobrado Para bien La verdad Así que esto Lo podemos vender E intentar Conseguir 500 Que sería lo suyo Para Comprar otro más De metal No sé No sé si me faltan Dos más de metal Creo que sí O un poco menos De dos Pero vaya Hay que comprar Prácticamente Dos En dos Cojones A ver si el coche Se está quieto Por favor Gracias Se ha puesto ahí De lado a lado Y no No entendía El porqué Eh Pues eso que me haría falta Voy a mirarlo Voy a ver Cuánto Gano con esto Con esta carne Que tengo aquí Y a ver cuánto dinero Eh Tendríamos Lo pongo Aquí dentro Aquí también podéis vender Pero es que En el otro lado Tiene la La oportunidad De que te den El El multiplicador ¿Vale? Porque vendértelo Te lo venden al mismo precio Que son 15 y 15 15 por cada carne Así que Ya está Tampoco No hay ninguna diferencia Y ahora Qué dinero teníamos Porque no No lo he visto Comprar Eh Tenemos 510 Podemos ir a comprarnos uno Uno de De metal Así que Vamos a ir para allá Lo compramos Y lo dejamos puesto Porque es que Poquito a poco Hay que terminar el molino Y una vez que tengamos el molino Eh La carne de cerdo Se va a vender muy bien ¿Vale? Eh Lo que no sé Es si vender la carne De cerdo Cuando Cuando está el multiplicador ¿Vale? Porque la carne de caza Creo que nunca tiene multiplicador O nunca lo he visto Nunca lo he coincidido En verlo Pero creo Eh La carne de cerdo Si tiene ¿Vale? Hay días Que la carne de cerdo Está Un por dos 1,5 Entonces No sé No sé si comprar Más neveras Cuando eso Y tenerlas ahí Ir al burger Que la tenemos Al lado de la granja Eh Cuando pasemos por ahí Ver los multiplicadores Que hay Y cuando haya carne de cerdo Pues Llevarlo y venderlo Yo creo que merece Más la pena ¿No? A tenerlo que vender Mal vendido Porque por ejemplo Hoy ¿Qué hay aquí En multiplicadores? Ya por curiosidad Que rabia me está dando Que no se carguen las texturas Pero una rabia Eh Aquí no es tonto Aquí no es Es aquí Mira Albóndiga de cerdo Sachicha de ternera Albóndiga de ternera Multiplicador De precio 1 por Eh 1,8 Eh Vale Pues Hoy no podríamos Entregar nada Porque no habría Carne de cerdo Pero bueno Que hay carne de cerdo En los multiplicadores Y siempre Creo que el mayor Es el por dos ¿Vale? No No hay uno mayor Creo yo Eh Por lo menos Que yo haya visto Siempre ha sido Un por dos Eh Hay un por cinco 1,5 Ojalá hubiese Un por tres O un por cuatro ¿Sabes? Entonces ahí Ya te harías millonario Pero creo que estaría Demasiado roto Y todo el mundo Estaría esperando A que pusieran eso Para Ir a vender Y listo ¿Sabéis? Entonces Ostras Me estoy chocando Con todo Hoy no estoy conduciendo Nada bien Eh Eh Hoy estoy muy hablador Eh Nunca suelo hacer Estos vídeos Hablando tanto Porque me gusta Que los trayectos Y eso no lo veáis Porque así se hace Más entretenido Veis más Lo que viene siendo La acción Y Hoy La verdad es que Estoy Hablando muchísimo Es que Me siento yo Muy hablador Espero que en este remolque Me quepan las vacas ¿Eh? Porque ese es el remolque Que tenemos Que es el pequeño Y bueno Ojalá Ojalá me quepan las vacas Porque si no me voy a cabrear O nos va a tocar Llevarla andando Eh Ya sabéis Compramos una Cuando la llevemos Pues Compramos las otras Eh No me arriesgo yo A dejar una vaca ahí Que venga a los lobbies A las comas O que se vaya En la vida Tú Así que Bien Eh Voy a intentar buscar Algo más de caza A ver si Veo a los osos Y si no Pues para casa Porque son las 2 y media Y ya mismo Empieza a anochecer Y ya sabéis Que en este juego Cuando anochece No se ve Un cagao Así que Voy a buscar los osos Ok Llegamos Y ponemos esto ¿Qué nos queda? Si Todavía nos queda Uno más No Dos Dos más Chaval Todavía nos queda Una pila Bueno Pues Nada Eh Habrá que seguir esperando Y fabricar Y cogiendo metal ¿Aquí qué me queda? Aquí creo que solo me queda El metal No Y el cemento Cemento 365 Y tablones de madera Uno Pues bueno Ya buscaré Cual es el que me queda Ya lo he encontrado Allí al fondo Me queda Un tablón de madera Eh También en el episodio anterior Terminamos esto Mira Tenemos 3 de metal aquí Pues vamos a ponerlo ¿No? Eh Lo vamos a poner aquí mismo En la casa Porque tampoco Allí me da igual Eh Pusimos esto Con los tablones ahí puesto Eh Que se ve Daleado Está daleado Pero bueno Ahí está ¿Vale? Así que voy a Hacer un poco de madera Que no recuerdo Donde me dejé la Mira Aquí está Aquí tengo yo Mi zona para la madera ¿Veis? Mi Mi carrito Ya lo dije Que es mejor Coger esto Y llevártelo A una zona Que tú tales muchos árboles Como por aquí Tales todos los árboles Que había Y este No lo voy a talar Porque me gusta Los que están cerca De los animales Eh Por ejemplo Ese me quedó Me quedó súper bien Dejándolo ahí Y este Me mola que esté aquí Al lado de los animales También Y los que están aquí Al ladito de los animales Sí que lo voy a dejar Aunque a lo mejor Aquí voy a poner Otra cosa de animales Entonces A lo mejor Algunos de aquí Sí que me molestan Estos A lo mejor me molestan Pero bueno Estos sí que los puedo ir tirando Y lo he dicho Que es mejor Llevarte la sierra Al lado de 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 donde tú Vayas a cortar la madera A tenerte que Estar moviendo tú Con el coche Poniendo la madera En el coche Después Eh Del coche De la sierra Al coche otra vez Etcétera Etcétera Viajes En el coche De estar montando la madera Que es un coñazo La verdad Estar montando la madera Sea ya en el carro O sea en el coche Pues no se quedan bien Hay que estar poniéndolo despacito Bueno A mí me parece un coñazo Y prefiero hacerlo así Prefiero llevarme la sierra Al sitio donde Esté cortando madera O donde vaya a cortar muchos árboles Y ya está ¿Sabes? Es mucho más sencillo Mucho más rápido Eh Nada Voy a cortar unas cuantas maderas Hasta que den las 8 de la tarde Y cuando den las 8 de la tarde A dormir Y pasamos de día Que ojalá se carguen Las texturas Por favor Lo pido Que se carguen Las texturas Porque me estoy poniendo Muy nervioso Verlo todo plano ¿Vale? Ya os digo Las opciones Siguen estando Todas igual En alto ¿Vale? Porque no lo puse en épico Por Yo que sé Por no tenerlo en épico Pero da igual En los otros vídeos Se veían bien Las texturas No sé por qué Hoy Exactamente hoy No se quiere ver Pero bueno Ok Nos despertamos Y esperemos que estén arregladas Las texturas Por favor Parece que están arregladas Las texturas ¿Vale? Parece ser que sí A ver No No están arregladas todavía No entiendo La verdad No lo entiendo No sé el por qué Esto está así Bueno Ya he puesto Toda la madera allí Todo lo que he conseguido Tengo ahí eso Para que Para que no se me olvide A dónde la voy a poner Y tengo que buscar Otra zona Donde Donde talar ¿Vale? Que ya buscaré Muchos árboles por ahí Para eso Para no Para talar Muchos juntos Y ya está Ahora mismo no tenemos dinero Han crecido pollitos Bueno Ya lo hemos visto En el episodio anterior Bueno En el episodio En el día anterior Vaya Y vamos a recoger Ya sabéis Los huevos de afuera No se No se No nacen ¿Vale? Creo que no nacen Entonces Iba a recoger la caca Y tres veces Me han quitado la caca De la mano Entonces Los de afuera Lo mejor Lo suyo Es recogerlos Y así pues No lo perdéis ¿Sabéis? Y yo que sé Son huevos Cojones Que Que os van a dar dinero En un futuro Y dos de carne de cerdo Que eso ya mismo están Porque Ya le queda poco Así que Nada Vamos a ir Es verdad Que se me ha pasado La misión De De la muchacha Esta De la mujer Esta Que deberíamos haber Ido a mirarla Para ver si nos daba También misión Y haber podido Conseguir Ostras Un poco más Un poco más De dinero Así que Vamos a ir a ello Y vamos a mirarlo Pues mirad Lo que hemos sacado En un día 553 Hemos empezado Con 10 Ya sabéis Que he comprado Antes metal Y me he quedado Con 10 Y hemos sacado En un día 553 ¿Sabéis cómo? Pues muy sencillo Teniendo suerte Solamente Te tiene que tocar La misión De los conejos Porque solo es Coger conejos Y te dan 200 No gastas La carne Que tienes Tu cazada Y después He ido A la Otra mujer Y me ha dado La misión De los zorros O sea Los zorros Me dan carnes Más Cuando los he cazado Me dan la misión De que he cazado Los zorros Otros 200 Más Y después Que estás vendiendo La carne De los zorros Que te dan Dos carnes Por cada zorro ¿Vale? Y Y Después me he encontrado Un oso Un oso Y un ciervo ¿Vale? Y en total Pues eso 553 Hemos ganado hoy Solamente Con las dos misiones Y mira Estamos en la una de la tarde Que todavía no ha pasado Ni el día entero Que no No he estado ni jugando Todo el día Entonces Ha salido Súper súper rentable El día de hoy Lo malo es que A lo mejor El cazador Pues te pida la carne Pues ya Ahí no ganas el doble Porque Te dan 200 Si Te dan más De lo que puede ganar Cuando lo vendes En la tienda Pero La otra misión De los conejos Mucho mejor Porque te dan los 200 Y no te gastan la carne Y después vas Y vendes la carne También Entonces está bastante Chetado Pero bueno Un día te dan una Un día te dan otra Hay días que no te dan Las misiones ¿Sabéis? Es un poco suerte Y ya está Si os toca Este De esto De misiones El de los conejos Y el de los zorros Pues mira Ya son 400 Y después La suerte que tengáis De encontraros los animales Que os podáis encontrar ¿Vale? Y la carne Que os podáis encontrar Porque yo solo me he podido Encontrar un ciervo Y un oso más No he podido encontrar Mucho más Si me hubiese encontrado 3 o 4 osos Pues me habéis hinchado Y estaríamos ahora mismo Montados mucho más En el dólar Pero Bueno Poquito a poco Ya traemos esto ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda 25 25 son 250 ¿No? Si 250 No me tengo por qué Gastar 500 ¿Sabéis? Entonces A lo mejor Lo hago Lo hago así Me compro Con 250 Y no me gasto 500 Aunque después el metal Me haga falta Para la casa Pero bueno Vamos a ir ahorrando Para conseguir El tema de De las vacas Por favor Porque las quiero ya Por favor Si va recto ¿Qué ha pasado? Ahí Eso ahí Montamos esto Y me lo llevo A la zona Donde Quiero talar los árboles Ahora mismo Zona que quiera Talar árboles Mira Ahí hay un tronco Que se me ha olvidado Cortarlo No sé si Venirme a esta zona De aquí A ver Allí hay un montón De árboles Juntos Lo veis allí Y aquello Creo que nunca Lo vamos a utilizar Podemos Venirnos Venirnos Aquí Esta zona Es bastante Bastante buena Así que yo Suelto esto aquí Saco el coche De aquí Y podríamos Talar todo esto La verdad Voy a montar la máquina La máquina Pues aquí mismo Me da igual Ahí mismo Esto Con la máquina Porque Es la que necesita Fuel Esto lo dejamos abierto Y ya está Ya me preparo yo Mi zonita Mira La siguiente zona De árboles Que vamos a quitar Va a ser aquella Allí al fondo Ya creo que no vamos a hacer nada Entonces Si destruimos los árboles Que hay alrededor Fuera No vamos a tener ningún problema Sabéis Ya os digo Después Llegará el momento En el cual Podamos comprar la madera Tengamos tantísimo dinero Que podamos comprar Nosotros mismos la madera Y no tenerla que estar haciendo Así que Dejaremos de talar árboles Y ya está Talaremos Pues los que nos hagan falta Y poco más Sabéis Entonces Yo creo que Que eso pasará pronto En cuanto que los cerdos Empiecen a dar También Tenemos que Hacer albóndigas Tenemos que hacer cositas ¿Vale? Tenemos que hacer bastantes Cositas con la carne Procesarla Con la leche También Los quesos y todo eso Que dan bastante dinerete Y ya está ¿Vale? Ya sabéis que esto Va evolucionando Y ya mismo No tendremos Ni que trabajar Solamente Bueno Siempre habrá que trabajar Siempre habrá que procesar La carne y eso Pero vaya Ya me entendéis Sabéis Que será mucho más rápido Y mucho más sencillo Venga Vamos a ir poniendo A hacer madera Y vosotros me diréis ¿Y para qué hace tanta madera Si no la he estado utilizando? Bueno La utilizaremos Seguro Casi seguro Que después hay que hacer Bueno Tengo que hacer más zonas De animales Todavía no hemos terminado Nos faltan Las cabras Que es otra zona Tengo que hacer La otra zona De vacas Lecheras Y ya está Y las cabras Y vacas Lecheras Eso hay que tener Un montón ¿Sabéis? No podemos tener Dos En dos vacas Lecheras Nada más Porque entonces La leche que nos produce Es muy poquita Hay que tener muchas ¿Vale? De esas hace falta Bastante cantidad Igual que cabras Hace falta Bastante cantidad Porque es que no Con dos cabras No te dan leche suficiente ¿Sabéis? Entonces pues Voy a talar Hacemos toda la madera Esta Y dormimos Y a ver si se termina De arreglar Lo que viene siendo Las texturas Se han arreglado Un poco Se han arreglado La mayoría Se han arreglado Más cantidad Veis que ya no se ve Tan plano todo Pero todavía Se sigue viendo plano Madre mía Que pecha de madera He cortado yo aquí En un momento Hemos quitado esto Y tampoco se Porque yo dije Bueno dejo los arbolitos Estos pequeños Y ya crecerán Pero no se lo que tarda Eso en crecer Y ni si crecen A lo mejor Ni crecen Yo espero que si Que vuelva a Ponerse los árboles Otra vez Porque Yo que se Se vería más bonito ¿Sabéis? Y ya ir dejando árboles Que a ti te gusten Creo que no se pueden Comprar semillas de árboles Y plantar los árboles Estaría guay Que lo metiesen Decidme en los comentarios Si tenéis ganas De que entre La nueva versión De este motor gráfico El Unreal 5 Ya sabéis Que ahora mismo Esto está funcionando Con Unreal 3 ¿Vale? Son dos motores gráficos Más avanzados Va a ser una pasada Pero una pasada eso Y bueno Si queréis ver noticias Y todo eso Pues en el canal Iré trayendo noticias Y espero que pronto Se manifiesten Porque esto Lo estaréis viendo 29 de agosto Y eso Espero que pronto Se estén manifestando De Mira El mes que viene Tenemos la actualización Ya lista ¿Vale? Ojalá Ojalá Que pronto Lo estén diciendo Porque tengo Muchísima ilusión Por eso le estoy Metiendo tanta caña Por eso hay Tres episodios A la semana De esta serie Porque Ya lo dije Que quiero dejarlo Quiero dejar La serie Bastante Bastante avanzada Y haber Experimentado Jugar En esta versión De Unreal 3 Y haber Visto Pues todo lo que Contiene el juego En esta versión Después la otra versión Tendrá lo mismo Y más ¿Vale? Pero bueno Ya me entendéis Que siempre me gusta Pues tener una versión Así como La primera La versión Más Antigua Así que Ya está Venga Me callo yo Haciendo los troncos Y me callo un rato La verdad Ok Nos despertamos Último día Del episodio De hoy He estado haciendo Un montón de madera La verdad Ahí me he puesto Ahí hace madera Como un loco Tenemos allí madera Pero vaya En el próximo episodio No sé Si en el próximo Cuando terminemos De conseguir las vacas Me voy a poner Con el tema Del invernadero ¿Vale? Me voy a poner Lo he estado pensando Y digo Me voy a poner Con el tema Del invernadero A ver Lo que pasa ¿Sabes? Y eso Me pondré con ello Y a ver A ver que tal Funciona El invernadero Y si merece la pena Que no lo sé La verdad Ponédmelo vosotros Por los comentarios Si lo sabéis Si merece la pena No merece la pena A ver si Yo que sé Podemos sacar Dinerillo Y sacamos un extra Si no es muy complicado Tampoco Que no nos lleve Mucho tiempo Hacerlo También es un poco Para hacer tiempo Para que crezcan Lo que viene siendo Pues pollos Gallinas Los cerdos Las vacas Cuando las tengamos Pues tiempo Para que vayan creciendo Y no tener que estar Todo el rato Pues cazando Y así El tiempo Lo pasamos De otra manera Y que no sea Cazando Todo el día Lo podemos pasar Haciendo un invernadero Plantando Regando Cositas varias Y mientras Que los animales Vayan creciendo Y después Ese sea Nuestro Nuestro Dinero Hemos dicho Que nos faltan 250 No sé cuánto Dinero tenemos Hemos podido Recargar Lo que viene siendo ¿Hay un huevo? Hostia Un huevo Coge Soltar Lo he tirado ¿No? ¿Dónde está? No sé lo que he hecho Con el huevo Aquí está Un huevito Nos lo llevamos Nos traerá suerte Seguramente El huevito ese Así que No lo llevamos Sin ningún problema Sigue sin solucionarse El tema de las texturas Esto es increíble La verdad Voy a mirar A ver cuánto dinero tenemos Y a ver si podemos Conseguir ya El metal Y ya empezar a ahorrar Para traernos Las vacas La verdad Porque tengo ganas Ya de terminar Las vacas Yo creo que en el episodio Siguiente No nos hacemos Las vacas Casi casi seguro Pues tened en cuenta Que los cerdos Van a crecer Y ya voy a empezar A matar los cerdos Y a llevar carne de cerdo Que es más cara Ya lo veréis Que aunque No esté el multiplicador ¿La ha dado al coche La bala? ¿Por qué la ha dado al coche? No lo entiendo Lo que iba diciendo Que aunque no esté el multiplicador La carne de cerdo Se vende mucho más Que no se va a vender A 15 Creo que era el doble Creo No lo sé Lo tengo que mirar ¿Vale? Pero creo que se vendía Bastante, bastante más Y espero Vaya Que no me vayan a dar 15 por una carne de cerdo Espero que me dé Bastante más Y me merezca la pena Después la caza La utilizaremos Para momentos Ya muy Muy puntuales En plan A lo mejor Para Para el tema De la misión Por si Queremos sacarnos Algún dinerito extra Pero Que después Ya no va a ser Nuestro ingreso Más principal El tema de la caza Ya va a pasar A un segundo plano Lo haremos Días Así Pues Que nos apetezca Salir un poquito De caza Dar una vueltecita Por la Por la ciudad Y que no estemos Todo el rato Metidos en el rancho ¿Vale? Entonces Nada Voy a ver Que misiones nos dan Espero que Ostras Nada Es que Donde yo vivo Que es en Málaga Está soplando un viento Y tengo unas palmeras En frente de casa Y Se van a caer las palmeras Se van a caer No he visto Esas palmeras Tan dobladas En mi vida En mi vida Y mira que llevo viviendo aquí Pues toda mi vida Ojalá nos den Lo de los conejos La verdad Porque he visto Hay un conejito Me gustaría La del conejo Ninguna Increíble Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, 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 ven ¿Qué le pasa? ¿Por qué hacía un ruido tan extraño? Creía que había un lobo Sonaba como un lobo, ¿no? No sé Ha sido un poco extraño, la verdad Ha venido el conejo hacia mí Voy a llegarme a lo de la mujer esta A ver si nos da alguna misión Este hombre hoy no nos da misiones Así que, bueno El juego también lo hace un poco para equilibrar Te da misiones un día sí, un día no Para que diga, eh Búscate la bichuela de otra manera No me No me estés cogiendo las misiones Todos los días Y las estés haciendo todos los días La verdad es que en ese Eh, para eso está bien pensado Sí, estoy bajando de esta manera Tan artística Y tan, tan guay Mira La gente de Red Bull Cuando empieza a saltar por ahí Pues mira Le pagan y a la gente le parece bonito ¿Os ha gustado? El shock que he dado Yo cuando tengo prisa hago eso Me tiro por ahí Suelto todo Porque ya lo veo inútil Está intentando mover el ratón Porque no te lo No te lo reconoce Se mueve como le da la gana Y listo Entonces lo que hace es Es soltar todo Y que sea lo que Dios quiera Y se acabó Tampoco No me voy a estar yo ahí Peleando con el ratón Cuando no puedo ¿He traído los huevos y los cerdos? No Ah bueno Me ha leído el huevo Que teníamos en el coche Vale Pues ya está No, no hay misiones Vale Pues lo que podemos hacer Es intentar cazar algo A ver si hubiese algo Vale Ahora que estoy aquí Y me acabo de acordar Me preguntaste Que dónde En qué zona del mapa Encuentro los osos Aquí Esta zona Vale Aquí la estáis viendo Pegado al laguito aquí Esta zona Es donde siempre Encuentro a los osos Vale Es muy raro Encontrarlo En otro tipo de zona Como veis Ahí está el oso Y suele haber Pues uno Dos Tres Según el día Según la suerte que tenga Puede haber varios Vale Me he encontrado Hasta Tres osos Aquí Vale Los matamos así Creo que ahí hay otro No Pues eso Me he encontrado Hasta tres osos Me he llegado a encontrar Aquí al mismo tiempo Vale Esta es la zona Principal De osos Después ciervos Lobos Y todo eso Por cualquier sitio Te lo podéis ir encontrando Eso no tiene un respawn Más claro Pero los osos Si que lo tienen muy claro Porque yo creo que Esto Sortarlo a lo mejor Por ahí por la ciudad No sería tan realista Porque los osos No estarían metidos ahí En la carretera Como están los ciervos A lo mejor O como están los lobos Que los lobos Tampoco estarían ahí Pero bueno Tampoco no están muy en medio ¿Sabes? Siempre están un poco más apartados De la carretera Pero los ciervos Si que es verdad Que están por ahí Por mitad de la carretera Y te los pueden encontrar En cualquier momento ¿Vale? Y después Pues otros animales Que hayan Los zorros Los zorros Solamente te salen Cuando Cuando te dan la misión O por lo menos Yo solo lo he visto Cuando te dan la misión Mientras tanto No te sale ningún zorro La verdad No he visto ningún zorro Por ahí suelto Que tú digas Wow un zorro Voy a matarlo Pues eso Y voy a seguir buscando osos Ya he dicho más o menos Donde reaparecen los osos ¿Veis? He estado mirando ahí enfrente Y me vengo en esta zonita En esta esplanada también Suele aparecer Que vaya en el mismo sitio Es lo que yo he dicho Aquí ¿Vale? Y ya está Después Si tiene suerte Yo que sé Y aparece aleatoriamente Abajo en la carretera Pues puede ser también No es que No es que siempre 100% vaya a aparecer aquí Pero Yo alguna vez Lo he visto ahí Pegado a la carretera Pero Creo que lo he visto Dos veces En 20 horas de juego Que llevamos Pues eso Lo he visto Creo que un par de veces Aquí pegado a la carretera Y digo Mira Que guay Unos aquí pegados a la carretera Que fácil Y sencillito Pero Es raro Es raro verlos Es raro verlos por aquí Mira Hablando ¿Veis? Uno pegado aquí a la carretera Pero es bastante raro esto Justo lo he dicho Justo ha salido aquí Pegado a la carretera A ver que venga él No hay ningún animal más Recarga por favor Y ya está Pues lo cogemos Y vamos a ganar El dinerete Que nos falta La verdad Aquí solo cabe uno Y pronto habrá que comprar Más neveras Pero bueno Ahora mismo no me quiero Gastar el dinero Porque me hace Muchísima falta El dinero Así que bueno Hacemos el apaño con dos Y listo Nos vamos Para vender todo esto Y a ver si puedo Comprarme El metal que me falta Y dejamos ya Eso listo ¿Sabéis? Y pues ya está Pues una cosita lista Pues mira que bien Creo que tenemos que ir Por aquí No Por aquí Por aquí Por aquí atrás Me voy conociendo el mapa Poquito a poco ¿Vale? Cada vez me ubico Un poquito mejor Cuando estoy jugando A lo mejor Tres episodios seguidos Sí que ya me ubico Muy bien Y lo sé hacer Más automático Después a lo mejor Pasa una semana Que no puedo jugar Entonces pues cuando vuelvo Me pierdo Pero vaya Poquito a poco Me lo voy Me lo voy conociendo Y me voy ubicando Dentro del juego Vamos a ver Cuanto está la carne Carne de gallo Cerdo Esto es carne de cerdo Queso Mó blanco Y está en 1 por 8 1,8 Ok pues tenemos 225 ¿Cuánto nos hacía falta? 250 ¿No? Nos falta 7 Increíble Vaya Lamentable Que nos acabamos De pegar ¿No? Que lamentable ¿No? Que nos falte 7 ¿Se puede ser Más lamentable Que yo? Que te falten 7 No me gustaría Irme con Con 7 La verdad Creo que hay un ciervo Ahí está Tenemos un problema He venido a comprar esto Pero claro Cada pastillita De esta Vale Vale 100 No vale Creía que había de 50 Pero no No hay de 50 Entonces Al no haber de 50 Pues Que no me da Me faltan 12 Así que nada Le vamos a poner estos 20 Y en el próximo episodio Pues compramos Otro de 100 Y ya está Vale Y lo podemos completar Pero me ha faltado Nada 12 de dinero La verdad Porque no hemos quedado Con 88 Así que no ha faltado 12 Si encontramos algún ciervo Así de camino para casa Y eso Pues los cazos Y lo Y lo vendo Y lo hacemos Pero si no Pues bueno No pasaría nada Tampoco Las vagas No las vamos a tener Ya de ya Así que también Pues tenemos un poco Más de tiempo No hace falta Precipitarse Por eso Y todos estos árboles Que hay aquí Esto sí que me los voy a llevar Esto me atrae yo La sierra Y todo eso que hay ahí Al principio Que tapan un montón La entrada Eso los voy a ir ¡Uh! ¿Dónde? ¡Oh! En toda la cabeza Tú Por saltar Vale Pues lo prometido De dam Se encontraba un ciervo Lo vendía Y compraba el metal Que me faltaba Así que Como lo he dicho Lo hacemos Pim Pum Y pam Ahí lo tenemos Ya tenemos molino Tenemos El silo también hecho Así que ya Lo único que nos falta Son las vacas Pues perfecto La verdad Me siento Orgulloso Había entendido La referencia ¿No? Vale Nos falta la vaca Orgulloso Vale Hasta luego Chiste de mierda Ahora no podré pasar Por ahí ¿Verdad? Como siempre Como siempre Aparco Por donde no puedo pasar Para no poder pasar Es increíble Mi de esto Es increíble Ahora mismo Lo vamos a dejar aquí Oye La textura Que vuelvan Cuando puedan Que vuelvan De verdad Que es que Bueno Pero aquí por fuera No se ve tan mal La verdad Se ve bastante bien Aquí No le he puesto techo ¿Por qué? Porque Voy a Hacer una segunda Una segunda planta La verdad No No nos vamos a quedar aquí Esto sería muy mediocre Para nosotros Aquí va a ir Una segunda planta Y cuando esté terminada La casa Y vea por donde Más o menos Se va la cosa Pues quiero hacer un Bueno Aquí al lado de casa O no sé dónde Pero quiero hacer Un parking de coches Para tener toda la Toda la maquinaria De los coches Seguramente que vaya aquí Al fondo Seguramente que vaya aquí Al fondo Para que no me moleste Mucho Porque no quiero que esté Muy por medio O es que no sé A lo mejor lo pongo allí A la entrada Lo que pasa es que Allí a la entrada No me merece la pena Porque yo voy a dormir aquí Yo espero que después Pueda quitar ese saco de ahí La verdad La tienda de campaña Decídmelo vosotros En los comentarios Si eso se puede quitar O se puede mover O se puede hacer lo que sea Pero por favor Eliminadlo Cuando tenga yo mi cama aquí Quiero dormir aquí Que se guarde aquí Yo espero que se pueda dormir En una cama aquí ¿No? Y se guarde Si no sería un poco Rollo Vale Pues listo el día La verdad Ha sido Un episodio Bastante Bueno Bonito Y barato La verdad Ha sido Muy merecedor Porque hemos conseguido En realidad Solo hemos conseguido Dinero para esto Los cerdos No han crecido Porque no No han crecido Ya están grandotes Los tíos Mirad Ahora ya si se ve Si es macho o hembra Ahora ya si Esto es macho Este es hembra Y este es macho Vale Pues el macho Caerá Dos machos Van a caer ¿Vale? Así que ya está Con un macho Que tengamos Está bien La hembra Si que la voy a dejar Porque creo que puede Embarazar a dos ¿No? O bueno En principio Vamos a matar Solo un macho Pero cuando ya Estén crecidos Estén gordetes Como este Este va a ser El primero en caer Vaya Tú vas a caer Pero Cual Cerdito ¿Eh? Porque este es el macho ¿No? Si no me confundo Este es el macho La hembra es esa Así que A ver si la embarazo Otra vez Si la embarazo Otra vez ya Y empiezan a Tener otra vez Crías por aquí Lo mato ya ¿Vale? Porque ya sé Que hay dos machos Entonces No va a haber problema Por eso Y ya está Después Gallinas Solo nacen gallinas No nacen gallos ¿Sabéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? Y los demás mirando Mira Somos unos Unas bolleos Todos Estamos mirando Estáis a gusto ¿No? Os quito la caca de aquí Bueno Os dejo Bueno Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Lo dicho Al principio del vídeo Si dejáis el like Un comentario Suscribís Si dejáis Activáis la campanita Y todo eso Pues ayuda un montón Al canal A seguir creciendo Y la verdad es que A mí me sigue motivando Y a vosotros No os cuesta Absolutamente nada Es totalmente gratuito Solo darle un click Y poco más Y después Pues también tenéis Abajo en la descripción Si os interesa Y queréis interactuar Conmigo Y todo eso Aparte de los comentarios Pues podéis entrar en Discord Podéis entrar en Twitter Y todo eso Que es un poco más Como íntimo Un poco más Ya tú y yo ¿Sabes? No es tan frío Como en los comentarios De YouTube Pero bueno Lo dicho Espero que os haya molado Y eso Que nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Chao